Hola amigos, ¿cómo están? Raúl Aponte del tributo a la Cumbia Nacional Bolivia. Hace poco más de un mes hicimos una transmisión live con unos colegas ex-integrantes de la orquesta Millennium, los del 2009 al 2014 particularmente. Salió lindísima, salió espectacular, fue gratísimo el reencuentro musical con estos grandes maestros, estos grandes colegas. Hasta hoy la publicación, el live ese, tiene un alcance de 127.000 personas, poquito más, con más de 3.500 comentarios y muchos de ellos pedían una nueva transmisión. Y bueno, gracias a esos comentarios, gracias a ese apoyo que tuvimos, hemos decidido hacer una nueva transmisión. Va a ser este domingo 6 de septiembre. La misma formación, con un repertorio distinto, vamos a hacer música nacional, las cumbias, las baladas, música brasilera, todo lo que sonaba en esa época, con las voces y la formación que ustedes ya conocen. Hago este video para pedir su apoyo una vez más, a lo que empresas, fraternidades, comparsas, personas particulares, restaurantes, que nos puedan apoyar económicamente, logísticamente o con productos. Nos llegaron poleras lindísimas gracias a Maiser y a Pulepín. Ese día almorzamos espectacularmente gracias al petrolero. De hecho, hice una transmisión cuando estábamos almorzando y hablando sobre esta transmisión, dije que seguramente iban a replicar esta idea de la reunión de ex integrantes de orquestas. Ya sucedió con Bolivia Band, tuvimos una transmisión lindísima. Ojalá y pueda replicarse con Bamboleo, con Rebelión, por decir algunos nombres que puedan hacer algo similar, que la gente lo disfruta mucho. Yo sé que la gente quiere escuchar temas que están de moda hoy por hoy, pero mucha gente va a revivir, así como colegas, amigos, comparsas que tuvieron sus fiestas en su momento con nosotros. Les va a encantar este repertorio que tenemos preparado y que estamos ensayando para ustedes. Ya lo saben, domingo 6 de septiembre, un nuevo live de los ex integrantes de la orquesta Millennium, un repertorio de aquella época. Les voy a dejar aquí arriba, en Facebook y abajo en YouTube, el link de la transmisión, el link también de lo que es el mismo show, pero solamente la música en YouTube. También el link del evento, donde van a poder ver las imágenes que estamos subiendo, las empresas que ya nos están apoyando, como la Ponderaria Zarco, está La Choquita, La Coca de la Choquita, está Papi Chulo, está Tortas de Luisa, están nuestros amigos de JJ, asesores tributarios y muchos otros que estamos por anunciar en estos días. Y esperemos que sean muchísimos más. Todo el apoyo que podamos recibir de ustedes, queridos amigos, económicamente, en producto, logística o si quieren el tema de víveres, todo es bienvenido. También les voy a dejar el número de cuenta, es mi número de cuenta personal y mi número de teléfono, al cual a través de Tigo Money pueden hacer sus aportes. Seguramente, si nos llegan premios, como en el anterior live, como calzados, tortas, cafeteras, prendas, perfumes, vamos a poder hacerles una nueva rifa y con el mismo costo ustedes van a poder acceder a ellas como ya lo hicieron. Eso sería, queridos amigos, esperemos que pronto, como circulan en las redes, podamos volver a reencontrarnos en un escenario, pero hasta eso, hasta que suceda, las transmisiones live son nuestra única vía de llegar hacia sus casas, hacia ustedes, de poder interactuar y brindarles lo mejor que sabemos hacer que es música. Esperamos su apoyo una vez más, muchísimas gracias y muy pronto se vienen noticias del tributo a la cumbia nacional 5.